¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, dale like y suscríbete a este tu canal. Motagua volvió a tener un partido bastante complicado ante el maratón en este clásico de las M's por la jornada 14. El partido quedó empatado pero llama mucho la atención de que pese a que le sigue dando malos resultados ese planteamiento que utiliza casi siempre el dejar solamente un jugador en punta, el utilizar doble 5, pese a que no le está dando los resultados porque ya son cuatro partidos empatados al hilo. No encuentra la clave para buscar victorias. Pese a eso amigos el técnico volvió a salir con varios cambios, no tiene un once definido, salió nuevamente con Agustín Osmendi solo en punta, volvió a aparecer con dos contenciones de Denis Meléndez y Marcelo Santos con seis defensores en un mismo planteamiento. Muy difícil ir a buscar una victoria con este tipo de planteamientos. Es por eso amigos que en conferencia de prensa el estratega argentino brindó sus argumentos de por qué no logró esta victoria y aceptó incluso de que el planteamiento inicial no fue el mejor. Y claro que no iba a ser el mejor, ¿cómo vas a buscar una victoria o sacar un partido adelante si jugás solamente a defenderte? Escuchen estas declaraciones por parte de Diego Vázquez respecto al empate ante el maratón. Sí, puede ser que sufrimos en el primer tiempo por el clima extremo y no, el mensaje es que estuviéramos más agresivos, más juntos, tener más la pelota, cosa sencilla que no la estábamos haciendo en el primer tiempo. Regalábamos todas las pelotas, perdíamos los rebotes en la segunda pelota y en el segundo ya estuvimos más juntos y mejoramos en esa fase y se terminó reflejando en el marcador. Bueno, hoy es un empate de visita, al final terminamos jugando bien, mejor creo, incluso pudiéndonos llevar la victoria. Vemos este partido, hablamos de este partido, creo que fue muy buen segundo tiempo de Motagua y me quedo con eso. Ya a partir de mañana empezaremos a pensar en lo que viene. Bueno, le acabo de contestar a tu compañero, me parece que el empate al final fue bueno y pudimos haber logrado. Lógico, siempre uno quiere ganar, pero teniendo en cuenta el trámite del partido y en la cancha que jugamos, con el clima extremo que jugamos, creo que el empate termina siendo bueno. Sí, la precisión también, aparte de que le costó un poquito dar la amplitud, también no estábamos precisos en los toques, en los pases. Pero bueno, son momentos, otros partidos sí lo ha hecho muy bien y ahora le costó un poquito. Bueno, hoy empatamos en el Yankee y tenemos mucho que hablar, como dije recién, me gustó mucho el segundo tiempo, no el primero, entonces tenemos que corregir muchos detalles y sacar lo positivo de empatar en esta cancha, que no es fácil ante un equipo que juega bien y impone su localidad. Cuando no puedes ganar, no tienes que perder y hoy pasó eso. Y bueno amigos, mencionó varias excusas, por así decirlo, argumentos. El clima, uno de ellos, creo que no es desconocido para los jugadores de Motagua el jugar en estas condiciones, no creo que afecte tanto realmente. Las pérdidas de balón, obviamente, porque solamente estás jugando con seis jugadores de corte defensivo en el medio campo, no tenés a nadie que retenga la pelota, no tenés a un creativo y Marcelo Santos, que es un central que te va a generar, cómo te va a dar una salida limpia si su fuerte es defender, no mover. También está que aceptó que el sistema de utilizar a Usmendi solo en punta, de utilizar el doble cinco, no fue lo mejor. Y cuando hizo los cambios, cuando metió a Rubilio Castillo, a Serrano y sacó a Denis Meléndez, el equipo se vio más ofensivo y es por ahí donde viene el empate de Rubilio Castillo. Pero después se tira atrás para proteger un resultado que al final siento que le pudo ajustar a Motagua para lograr una victoria por la mínima. La tuvieron en varias ocasiones. Y como dice el técnico, si no puedes ganar, no tenés que perder. Y a eso apostó Motagua en el cierre del segundo tiempo, a defenderse y a cuidar el resultado. ¿Qué opinan ustedes amigos? Cuatro partidos al hilo. Ya no tienen posibilidades de competir por el liderato. Olimpia ya se despegó después de esa victoria ante Real España. ¿Qué opinan ustedes de cómo está jugando este Motagua ya en la jornada 14? ¿Creen que merecen cambios ya? ¿O van a seguir esperando los tres torneos para ver si este equipo logra mejores resultados? Déjámalos saber en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!